Muy buenas tardes, compañera diputada y compañeros diputados. Hoy aprovecho mi intervención para no dejar pasar inadvertido el movimiento social maya que en la historia de nuestro Quintana Roo se conoce como la Guerra de Castas. Como bien señala Jesús Héctor Escamilla Mora en su ensayo titulado Guerra de Castas, la lucha del pueblo maya no puede explicarse mediante relatos o ambigüedades, sino por medio de un estudio que exige la imparcialidad de los sentimientos y en el que tendrá que aflorar el verdadero grito de libertad que esta indomable raza supo llevar hasta los confines más intransitables de la península de Yucatán. Raza que supo enaltecer su origen, destaque el aguerrido Nachi Cocón y el incomovible Jacinto Canec hasta los indómitos Cecilio Chi, Jacinto Pat, Calixto Iam, Venancio Pech, Bonifacio Novelo, Cresencio Novelo, Manuel Nahuatl, José María Barrera y tantos héroes mayas que supieron dar la cara al imperioso destino que el conquistador les impuso. Las luchas sociales difícilmente logran todos sus objetivos. Por ello, hay luchas que aunque cuando ya no son armadas, aun cuando quedaron atrás en remotos años de nuestra historia, no deben olvidarse y tenemos que mantenerlas vivas en nuestra memoria para continuar en la búsqueda de los objetivos que las originaron. Este es el caso de la llamada Guerra de Castas, lucha originada por la explotación de los indios en Yucatán y una de las rebeliones campesinas más importantes de América Latina. Hoy sabemos que la explotación del pueblo maya sirvió para concretar que los españoles y su clero que imponían su religión y el trabajo forzoso al pueblo maya construyeran riquezas gracias a los tributos, al arrebato de las tierras, bienes y en cierta forma de esclavitud de trabajo muchas veces basada en las deudas. Lo anterior motivó al inicio de una conspiración que hoy en día comprendemos era justa y necesaria para terminar con la explotación del pueblo maya. Antes de que la rebelión iniciara formalmente, fue descubierta y desembocó en la ejecución de Manuel Antonio Jai el 26 de julio de 1847, en virtud de que se le encontró una misiva de Cecilio Chi donde se hablaba de la lucha por venir. El 28 de julio de 1847, a dos días de la ejecución de Manuel Antonio Jai, cacique de Chichimilá y primer martes de la lucha, Cecilio Chi convocó una reunión de las afueras de Tepich, donde con líderes mayas de diversos pueblos de la región, discutió los pasos a seguir ante la represión gubernamental e informó a estos el apoyo de los caciques de Bonifacio Novello y Jacinto Pata. Pero dicha reunión fue interrumpida cuando los velantes informaron la llegada de Antonio Trujeque, líder político de Peto, quien tenía como encomienda el arresto de los conspiradores, obligando a estos a emprender su vida. A la llegada de Trujeque, halló solamente rastros del encuentro, frustrados él y sus hombres se dedicaron vilmente a saqueo, violación y matanza del pueblo indígena. Posteriormente, en la madrugada del 30 de julio, cuando todos los habitantes de Tepich parecían entregados al sueño, los indios se arrojaron repetidamente sobre las casas de todos los vecinos que no pertenecían a su raza y cumpliendo órdenes de Cecilio Chi, ordenaron contra los blancos, mestizos y mulatos que les explotaban injustamente. A partir de ese momento, proliferó la guerra abierta entre indígenas y blancos, caracterizada por continuos enfrentamientos, asaltos a poblaciones y fusilamientos de gente del pueblo maya. Aún cuando tenemos las fechas del descubrimiento de la conspiración y del inicio de la guerra de castas, y a pesar de que se señala como el año de su término 1902, la verdad es que la lucha social maya aún no termina. Aún hay muchas desigualdades e injusticias que como Estado debemos atender para que las comunidades mayas de Quintana Roo alcancen el desarrollo económico y social que permita a todos los descendientes de esta gran cultura gozar plenamente de todos los derechos que tienen como mexicanos y que contribuyen al engranecimiento de nuestra nación. Por mi parte, continuaré trabajando para hacer escuchar la voz de los ciudadanos quitanorruenses de la zona maya, contribuyendo así en esta interminable lucha por la igualdad que debemos alcanzar. Mantengamos vivos nuestros orígenes, y no olvidemos nunca la causa de la lucha social maya. Muchas gracias.